El pasado viernes 23 de febrero se inauguró de forma oficial el acueducto, esto que llevaría el servicio de agua hacia la ciudad de Guadalajara, conectando la presa de Valle de Guadalupe, conocida como Presa del Salto, hacia la presa del Zapotillo. Esta obra en su primera etapa que contempla una inversión de 1.189 millones de pesos en 32 kilómetros en tramo a gravedad con tubería de hierro dúctil en 40 y 48 pulgadas, tal como lo comentan las autoridades, esto quedaría ahora sí que concluido en esta primera etapa. En días pasados estuvieron haciendo pruebas y llenado de tuberías para ver si pudieran realizar, ahora sí, junto con la inauguración, poder enviar el agua ahora sí hacia la presa del Zapotillo y, sorpresa, sábado 24 de febrero, las fugas que estuvieron presentes en este lugar. Tal como podemos ver en las imágenes, videos que han compartido a través de redes sociales y de grupos a través de WhatsApp, muchas personas que acudieron a este lugar, de hecho nos encontramos ubicados en este momento sobre el periférico aquí en Tepatitlán, el periférico Salvador Zúñiga, esto es en el ingreso hacia la comunidad de Buenavista, Rancho Buenavista, este es el tramo en el cual estamos ubicados y justamente esta fuga, en información que nos ha llegado hacia el medio de comunicación, nos dicen que fue el sábado a eso de las 8 de la mañana con 15 minutos cuando comenzó la fuga, una fuga de forma impresionante, que como podrá ver usted en las imágenes, hubo daños también en conexiones eléctricas, ya se encuentra el personal de comisión trabajando en el lugar y no solo eso, sino que la cantidad impresionante de agua de esta fuga que se presentó en esta tubería del tan llamado, tan famoso acueducto, bueno pues ha generado muchos daños en este camino, obviamente también entre la tierra, entre las ramas han estropeado el camino hacia el Rancho Buenavista y que también pues está dificultando el acceso hacia esta comunidad. En el momento que acudimos a este sitio, veíamos que había máquinas trabajando para hacer limpieza, al igual que comisión arreglando este problema de electricidad, que trajo problemas a personas cercanas a este punto. Sabemos que lamentablemente es algo que fallas pueden ocurrir en cualquier momento, pero si estamos hablando de una obra de tantos millones de pesos, es importante que se tenga un poco más de vigilancia. Muchas personas es lo que nos están comentando, que no fue desde hoy por la mañana, como le comento al medio de comunicación, la información que nos llegó de primera mano, se decía que 8.15 de la mañana fue cuando inició, sábado 8.15 de la mañana. Las personas nos comentan que desde el mismo viernes 23 comenzó este problema, viernes por la noche, no con mucha intensidad, pero comenzaron las fugas y justamente sábado 24, la fuga estaba de una forma impresionante. Esperemos que al respecto se haga algo, usted podrá ver en las imágenes, estamos grabando cerca del mediodía y así es como sigue, sigue la cantidad de agua saliendo justamente por esta tubería del acueducto. Así que esperemos que se ponga una solución inmediata para evitar este tipo de problemas. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.